Nos hace falta, es un cuate que hemos convivido mucho, incluso vamos a salir a chingar así de noche, y ya con un día, así como dice esta hermana, ya con un par de horas o un día que falta, simplemente nos sentimos así solitarias, porque incluso somos dos hombres nomás contratados. Sí, es cierto. No, pero no te creas, porque también nosotros hemos agarrado así, bueno, de mi parte, pues yo le he agarrado así a precio y todo, ¿verdad? Yo soy una que yo con unos días que pasan, ya yo me encariño con las personas, es rapidito, no sé si todas las mujeres son así, pero yo sí soy así. Sí, se encariña con la persona, si la persona lo trató bien y todo eso. Ajá, y uno se adapta a todo eso. Bueno, yo en parte, yo sí me encariño así. Rapidito, sí, es cierto. Con dulce en el oído, me endulce aquí, menos aquí, yo estoy aquí. Si me tratan bien, o sea, uno también. Sí, es. Sí, porque él hablaba aquí en el oído, le he hecho eso, con la lenta. O sea, habla de, ¿sabes por qué ella se sienta con ese amor? Con el amor, sí, es cierto. Me da miedo ahí. Pero no se enoje, Sofín. No estoy haciendo nada malo. Sí, solo se está expresando. Sí, para mi cliente le voy a los llamarles, porque yo no traje mi celular a mi hospital. Porque a veces cuando viene él, a veces uno viene triste, va, él te levanta la ánimo, te da consejo. Sí, sí, a mí sí me he dicho. Es como un hermano, porque si venís triste, es porque él tiene el cariño a vos, de que sos hermana, por decir así, va. Sí, eso es solo que él da consejo a mi muchacha, le dan las cosas así. Es cierto. Sí, es un consejo de todas, de todas maneras, de todas cosas. Simplemente da consejos y se especifica bien, y uno, pues, si es bueno, pues lo come. Sí, es cierto. A veces llama la atención, a veces uno no haga caso, va, pero siempre. Siempre. Bueno, que ellos, igual han escuchado, Isai, ese hermano, no escuchaba cuando él me estaba dando consejos. Y la abuela ya me dice que no. Sí, pero incluso le dijo consejo. Ay, Dios mío, le quitaron el saldo. ¿De verdad? No tengo saldo. ¿Quién tiene saldo? Yo sí no tengo saldo. Yo sí tengo saldo, pero no tengo el número de él. Yo sí lo tengo, pero no sé si tengo saldo ustedes. ¿Presente el teléfono, vayan? ¿Hay que probar todos los teléfonos? Sí, vayan. ¿Jáles el mío? Ahí está la bolsa. No, pues, sí. Hay que preguntar, porque incluso hay que preguntar qué está haciendo, y es uno, no sé el motivo, qué razones. Sí, porque cada vez cuando hace falta alguien, siempre vamos a ir a buscarla a su casa aquí. Es como a mí. Ajá. Ah, bueno, aquí en hace poco vamos a buscarla. Sí, a la Melissa. Ah, sí es cierto, esa. No se presentó tampoco. Ahí esa tiene su nombre. A la Melissa, pues. Ajá. Que no quería, que no quería trabajarlo. Vamos a buscarla a su casa. Siempre tenemos ese, porque nos hace falta, pues, aquí. Ajá, es cierto. No está la persona, mejor vamos a ir a apuntar a su casa. Porque a ver qué está pasando. De veras. O a veces ni hay saldo, no hay internet para avisar, entonces es mejor ir a verlas, ¿no? Porque, pues, de que estén enfermos. Sí. Es como en el cuarto uno lo va a buscar a la casa, va. Y... Y lo mira. Ok. Le dice a uno, antes dice que por qué tal, por qué motivo le das que va a trabajar. No es cierto. Es mi mamá. Por eso su teléfono, pues. Por eso. Ajá. Ajá. Su mamá. Su mamá ya no escuchaba. Ya no escuchaba. Ya no escuchaba. Ajá. Ahí está el teléfono, mi mamá ya me ahí. Con respeto. A él no le gusta que le diga a Marcela. Bueno. Hay unas personas que a su mamá le... De estas horas para los sopes, cuando tienen hambre, cuando llegan a las doce, van a buscar qué comen. O buscan agua, qué jalar. Ajá. Así te van a escuchar. ¿Qué contesta? Está llamando. O sea, está llamando a ver si contesta. Vamos a ver. Por si contesta igual. Si está ocupado no puede contestar. Vamos a ver. ¿Está entrando? ¿Señal si hay? Si hay, si. Aló. Otro que estamos triste con un pajarito. Uy. Aló, ¿quién habla? Aló, ¿me escuchas? Aló. Aló, ¿te me diciendo? Si, aló. Es Isaías. Hola. Aló, ¿me escuchas? Aló, ¿me escuchas? Aló, ¿qué tratamos? Aló. Aló. Aló, este diablo quiero hablar con vos, dice. ¿Quién es? Soy yo el King Kong. Jajajaja. ¿Qué tratamos? Disculpa la interrogancia, dijo uno, pero nosotros que estamos ya calamativos y pues se nos hizo raro y que pues no te pareciste pues. ¿Qué? Ah, ¿cómo así? O sea que no te llegaste a presentar allá donde no efe, si no te mal. Ah, sí, mon. Pero después viene a hacer unos mampados. Ah, ¿la viste? Ah, para la madre. ¿Y va a venir? Ajá. ¿Y vas a venir, no? Tal vez al rato, digo yo, porque igual tengo que hacer unas cosas y tengo que platicar igual con el hombre de él. Ah, ya. Tienes asuntos. Tío, sí, mano, porque acá pues, o sea, todo, todo el personal, que incluso todos, va, estamos preocupados, va, porque incluso pues, o sea, se nos hizo raro de que pues no, no te hayas presentado, vea, con nosotros. Y quieras, no, pues, así como sos vos de que pues te preocupas por, por cada uno de nosotros también, nosotros pues nos estamos preocupados. Sí, y este Armando también está muy preocupado. No, aquí va, estamos haciendo, arreglar unos papeles, lo vamos a poner temprano. Ya tenemos que hablar ahora, por qué tengo que hablar, de unas cosas también, va, bueno. Ah, los papeles sí, se entrasa. Van todos, va, está bien todo porque incluso si andas deprisa, han agregado los papeles, si tienes que ir allá, está bien, sí, aún así, sí, es que ir allá, está bien. Mejor dale pues. Nosotros acá vamos a Matillo, acá yendo para el cementerio siempre. Solo queríamos ver si estabas vivo o estabas muerto, nos preocupaba bastante, sé que ahora es claro también. Sí, acá estamos a la pepón. Bueno, acá te esperamos. ¿Qué dice doña Marcel? Minkonce está muerto. Dice doña Marcel. Ah, va, va está bien, va está bien Noro, ahí con cuidado siempre. Dale. Minkonce va a subir encima del palo. Sí, dijo que tenía una cosa importante. Tenía que pasar hablando de Noé. O sea, tenía que arreglar unos papeles sumamente importantes para él, dijo, y yo tenía que empezar aún ahí donde Noé a hablar unas cosas, hasta acá pues no sé a qué se recibió, pero no sé a qué se recibió, pero no sé a qué se recibió. Sí, sí. Tal vez alguna, tal vez algo, algo por el dedo, tal vez con los hermanos. Sí, también se pueden firmar. Sí, sí. Sí, sí. O con la esposa. Ajá. Porque todo pasa en la vida. O con él. Algo así de familia, entre parejas y se apuntan en el padre. Sí, sí. Sí, sí. Él es papá, no es el padre que se va a participar porque él es el padre que vive. Sí, sí. Ajá. Algo así de saludo, en la nueva vez que le puede ir. Tal vez. O también incluso hasta el link se pueden ir. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya va a botar. Pero Armando que no va a llorar. ¿Ya está llorando? Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Porque hay una máquina y nos estaba haciendo mucho ruido. Sí, porque incluso pues ya no se oía ya nuestra voz. Sí. Por el ruido ahí. Estaban cerca del motor. Yo no se escuchaba nada. De la mano. Ajá, incluso. No se escucha todavía. Sí, se escucha. Y poquito, sí, porque allá estábamos casi cerca. Ajá. 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 Incluso va volviendo a lo de Mori, papá. Él dijo, como escucharon todos, me imagino, va. El papá dijo que llegando para allá, me preguntó en dónde estaba. Me pregunté en Amatío. Ajá, Amatío. Y pues, yendo para el cementerio. Y pues, me imagino. Él dijo que iba a venir. Sí, dijo que iba a venir. Sí, dijo que iba a venir. Yo iba a venir al rato. Incluso ya voy para él. No le digo, o sea, va a hablar allá unos asuntos. Ya tiene. Luego viene para acá. Se va a referir a Ancianosot. Ajá. Ajá. Pero no dijo que venía a trabajar. Ahí para no entender Isaías que va a dar la vuelta, se va a venir para acá. Así, así se con la mano. No es cierto ustedes. Bueno, entonces a ver qué pasa con él, va. Aquí nos va a venir a comentar. Aquí nos va a dar. Aquí nos va a dar. A ver qué, qué Alicia nos va a decir. A ver qué nos va a decir o más. La explicación por qué no se vino más. Sí, sí. ¿Se presentó? Sí, porque incluso explicación, pues explicación para nosotros pues no nos tiene que dar explicación. No. No. Lo que él dijo es que tiene una cosa que contar a nosotros. Ajá. A ver qué cosa. Sí, es cierto. Entonces va a venir. No, pues no. Nos va a contar a nosotros y a Noel. Ajá. No, comer el chiste, me gusta. Ah, sí. Exacto. Esperaste. Exacto.